Con la misma intención que los jerezanos de los siglos pasados quisieron también llamar al camino de la fe a sus fieles a través de imágenes que les hablaran, que les miraran directamente a los ojos. La cofradía nos viene de uno de los barrios más señeros de la ciudad, del corazón mismo del barrio de Santiago. Luego, curiosamente, las imágenes se custodian, se miman, se cuidan en una pequeña capilla, en la que apenas caben los dos pasos, el de Misterio y el de Palio, y sus nazarenos se forman en el interior de la Basílica de la Merced, salen solos de la Basílica, recorren la emblemática Calle Nueva, una de las calles más señeras también del profundo cante de la Bolería Jerezana, para buscar a sus imágenes y acompañarlas hasta la Iglesia Catedral. Y el silencio envuelve la Alameda de Cristina en ese palquillo de toma de hora, donde los responsables de las hermandades tienen que firmar en ese librito, donde se testigua de que la hermandad ha pasado a la hora establecida por el Consejo de la Unión de Hermandades. Los desfiles profesionales del siglo XXI respetan escrupulosamente la liturgia barroca. Andalucía, en este año de 2007, vuelve a sacar a la calle el dramatismo, la teatralidad, la emoción del barroco. Aquí ustedes están observando, en este precioso plano que nos muestra el realizador, cómo el autor se recrea en una plástica, como decíamos antes, muy emotiva, donde a través de una diferenciación de la técnica intensamente pictórica en el cabello y en el modelado también del abdomen, pues busca esa emoción, esos contrastes de luces y sombras, esa vibración que no solo le da el color, el artista también busca los contrastes lumínicos jugando con los volúmenes. Impresiona escuchar el rachear de las zapatillas de los hermanos costaleros que cortan en sus hombros a este Cristo de la Buena Muerte. Lentamente entra por la Alameda de Cristina. Son los primeros instantes, los primeros metros en la carrera oficial. El silencio, sobre todo el silencio, el respeto de las personas que se congregan, que se concentran en esta zona de la ciudad para ver pasar las primeras hermandades del Viernes Santo, de la madrugada del Viernes Santo. Músicas, matices, plurales, las sensaciones que nos emiten, los desfiles profesionales seducen a todos los sentidos. No solo a través de la vista podemos deleitarnos con estas joyas del patrimonio histórico-artístico andaluz. Y en el caso de Jerez de la Frontera, les animamos que cualquier día de esto, cualquier día de la Semana Santa, se acerquen a acompañarnos y a disfrutar con nuestras hermosas imágenes. Sino que también, por ejemplo, incluso cuando no está presente la música, la voz del capataz, el martillo, el rachiar de los pies, el sonido de los candelabros de cola, de un paso de palio, todo ello dibujo una atmósfera que mueva la devoción, sobre todo en unas horas, como son las horas de la madrugada, donde la ciudad parece que se transforma y que estamos asistiendo realmente al camino de la amargura, ese camino iniciado por Cristo, del fondo, su madre, que lo acompaña, que lo auxilia, que llora, que reza, que lo espera. Son los primeros instantes de la madrugada del Viernes Santo en Jerez, instantes de recogimiento, de silencio, de respeto, hay un detalle incluso, el capataz del paso del Cristo, de la buena muerte, Hermenegildo, sabido, Galera, incluso mantiene ese respeto y no hay una llamada a los costaleros, solo esa indicación con el llamador. Durante todo este año, la hermandad se ha concentrado en celebrar una serie de acontecimientos, una serie de hitos, para destacar este cincuentenario y sobre todo se ha puesto un acento especial en recordar todas las generaciones, todos los hombres y mujeres que han pasado por la hermandad. Ha sido, por lo tanto, una apuesta al día de la historia de la hermandad, pero fundamentándolo precisamente en la solidaridad, en las relaciones entre los cofrades y los motivos por los cuales se han unido y también su huella en la ciudad. Y como es tradicional ese monte de claveres rojos para el Cristo de la Buena Muerte. Impresionante su entrada en la Alameda de Cristina y además rodeado en este plano que podemos observar rodeado de la... ... ... ...